hola amigos en este momento lo que les voy a indicar es con respecto a lo que es el cambio de aceite de esta retroexcavadora que es una 420e procedemos a ver donde se encuentra donde van los filtros los filtros de aceite del motor aquí va el filtro de aceite del motor aquí en la parte izquierda de la máquina donde se entra la cabina del operador justamente aquí al lado del tanque de combustibles donde se encuentran el filtro de aceite del motor que va aquí en este lado que yo ya le lo he aflojado que se lo afloja la parte izquierda y aquí queda filtro de aceite del motor donde ya lo he vaciado aquí el aceite lo he cogido de un recipiente y acá debajo en el cárter hay un perno este perno es el que se lo afloja y aquí es donde se drena todo lo que es el aceite y lo hemos puesto en un recipiente ya aquí va el filtro de d de diésel que sobre la s de aquí funciona como una bomba una bomba de aquí y aquí es entonces el filtro de diésel el un filtro de diésel y ahí está lo que es el filtro de motor ya hemos drenado estos han leído la cantidad de aceite ahora para la parte de de acá también tenemos lo que es otro filtro de otro filtro de lo que es este el filtro de diésel se le afloja esa tapita para la parte izquierda con dos manos toca hacer eso y lo procede a sacar también de este este filtro de diésel sale para abajo como vemos salen residuos del diésel bueno aquí están los los nuevos filtros que los vamos a proceder a aplicar aquí en su respectivo este es del motor este es del motor este es de de aquí del diésel procedemos a ubicar los filtros nuevos este es del motor el 7 w 23 26 una serie de los filtros se los coloca se los coloca de esta manera se los aprieta a la mano este es el filtro del 10 el nuevo ubicarlo de esta manera así eso y como vemos ahí tiene unas ranuras tiene unas ranuras de esa ranura va justamente en esa ranura que está allá al fondo a la derecha al medio en esta tiene coincidir esta de aquí entonces se le pone debemos ubicarlo más o menos cuadre más o menos que cuadre como vemos se me hace un poquito dificultosa por lo que estoy con una mano tenemos que la ranura debe entrar ahí bueno este filtro va ahí y ésta se le ajustaría así mismo a la parte derecha de arriba es con este filtro de ahí está lo que procede es lo que es este otro filtro pequeño que va de la misma manera en la parte este es un filtro de la serie del filtro 156.200 que se ubicaría en la parte de aquí ahí está su base también tiene una ranura también tiene este su ranura ahí vemos la donde está y este justamente entra ahí como pueden observar entra ahí y esta tapita se enrosca para la parte derecha y se le ajusta se le da vueltita hasta que más o menos se apriete bien y tengo un mínimo juego de un medio de unas tres líneas más o menos tiene que hacer ese juego así en un momento les indicaré eso como podemos observar este filtro hay que empujarlo para arriba ya ya se hundió ahí y se le coloca lo que es esta tapita aquí dando dando vueltas dando vueltas eso como podemos observar ahí ya se le apretó tiene la mínima de juego y así ya está a este se le aprieta con la mano y ahí aquí tenemos dos opciones esta es una máquina que tiene una bomba este eléctrica entonces los pongo vacíos porque le vamos a dar un topecito de arranque para que se llenen los filtros entonces los filtros se llenan automáticamente no hay que prender la de una sino hay que darle ese topecito para que se llenen los filtros de diésel entonces eso con eso ya ya está este es el aceite filtro de aceite este hay que ajustarlo bien es con respecto a lo que es lo que es este filtro de diésel este es el tapón donde siempre es amarillo donde se le vacía el aceite del motor y esta es la variedad de aceite del motor una vez que esté completado el llenado les indicaré en el siguiente video como se sigue haciendo las siguientes funciones el me tiene que estar